Instar al Gobierno a que planteen en Bruselas una revisión del plan de estabilidad, o lo que es lo mismo del calendario de ajuste pactado en el marco de la Unión Europea, así como la necesidad de que se articule un proyecto de crecimiento en el marco de la Unión Europea, aprovechando sus distintas posibilidades financieras. Me refiero fundamentalmente al Banco Europeo de Inversiones. Es evidente que estamos, por tanto, ante unas perspectivas económicas muy negativas. España no tiene una deuda pública elevada en términos comparativos y, por tanto, tenemos un margen siempre en términos comparativos para dilatar el ajuste. El ajuste es una carrera de largo aliento y no un sprint, es un maratón y no un sprint. Eso es el ajuste. Dijo que iba a hacer cosas parecidas a Portugal y yo le pido que no lo haga. Que no lo haga porque en Portugal lo que han hecho es un ajuste de caballo que les ha conducido a una recesión que prefiero no calificar. No, señor Rajoy, es un mal ejemplo. Ha habido un ajuste tremendo que están pagando los ciudadanos portugueses y los datos de crecimiento son muy malos. Por tanto, claramente, ese no es el modelo a seguir. Los mercados te piden que ajustes, ajustas, vas a la recesión y te piden más ajustes y además te castigan. Ese es un mal argumento. Un ajuste, para que todo el mundo lo entienda, es lo más parecido a una dieta de adelgazamiento. Si te pasas en la dieta, lo que consigues es una anemia. ¡Gracias!